Sole, querida, 20 años, mi amor, un gusto realmente compartir, aunque sea de esta manera, un ratito contigo, felicitarte, sos una gran artista, para mí ha sido muy placentero, aunque sea ser un pequeño aporte a esa tu carrera tan brillante y los momentos que compartimos en la televisión pública. A vos, muchas gracias, muchas gracias por estos 20 años.